40 obras de arte contemporáneo se cuelan en el Museo del Teatro Romano con una exposición denominada Cántica Canticuorum. La muestra nos adentra en el mundo del papel, la caligrafía y los libros como guardianes del saber. Es una propuesta personal y contemporánea de Mercedes Vallespín. Fusiona continente y contenido, desde las palabras caligrafiadas del texto latino a las sensaciones literarias que el poema sugiere. Cántica Canticorum es el susurro plástico del cantar de los cantares, la idea mística del amor simbólico y espiritual. La distribución de la obra en la sala del Museo del Teatro Romano queda ordenada en cuatro bloques temáticos inspirados en algunos versos del cantar. Mercedes Vallespín o Valle Aibar es una artista cartagenera que lleva más de 30 años dedicada al mundo del arte.